Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Long Drive Bueno, he hecho una rima antes de empezar Esto ha sido increíble Acabamos de ver que tengo la vida bastante por las F's Así que igual deberíamos Me habéis dicho que cambie el refrigerador Bueno, el radiador, que está jodido Me voy a morir, eh Es decir, como no me dé prisa a encontrar agua Es probable que la palme Me dijisteis que de los cactus se puede sacar agua ¿Cuál es el problema? Que ya no hay cactus Así que bueno, vamos a seguir, vamos a subir Like, suscripción, todo el tema Vamos a darnos prisa que si no nos morimos, chavales Voy a ir a la carretera A ver si encontramos algún área de servicio o algo Donde pueda beber agua Porque tengo la vida por la mitad Y eso la verdad que no me gusta Me habéis dado bastantes consejos La verdad, algunos los tengo en cuenta Otros no tanto Vale, la estoy liando Ahí está Vale, no sé ni para qué me estoy poniendo bien los espejos Si no hay nadie que... No, 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 no Si no hay nadie que venga a conducir conmigo Joder, estoy jodido Como no encuentre agua, la hemos liado, eh Yo creo que en esa torre no va a haber nada Es que nunca hay nada por ahí De verdad Qué coñazo lo de este coche, eh Que se calienta cada dos por tres, tú Bueno, aunque ya no sé ni si es Si es ni porque se calienta Es que esto ya es raro, eh ¡Ah! Que no tengo líquido refrigerante Muy bien Y... Muy bien, muy bien, perfecto ¿Y cuál es el líquido refrigerante? El coolant Porque no creo que sea esto, ¿verdad? No, esto está empty Y esto es aceite Pues, amigos Esto A ver, la rueda esta la vamos a sacar un momento ¡No, no, 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 no! ¡No! Esto es líquido refrigerante Esto es water, tío Tengo agua aquí ¿Soy tonto? ¿Soy tonto? Llevo un bidón de agua atrás Y no me había ni enterado ¿Cómo puede ser tan tonto? Voy a beber, eh Igual se lo voy a... A ver, no sé si es... No sé qué es lo que le tengo que meter ahí Pero... Agua no sé si va a funcionar Vale Voy a probar a meterle agua No, no, no Close Close Vale Voy a probar a meterle agua aquí A ver qué pasa A ver qué pasa Yo creo que si le meto agua Va a ir bien, ¿no? Vale Ya está Ahora tengo agua yo Y tiene agua el coche Perfecto A ver A ver si conseguimos Que ahora funcione mejor esto Porque si no... Madre mía Porque si no consigo agua O... A ver, líquido refrigerante Tendría que ser Porque agua la verdad que no... Que no Que no A ver Push Espérate A ver, venga No, 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 no No la líes, por favor, eh Vale, por favor Por favor, hazlo bien No, no vayamos a liarla, eh Por favor Ahí está Bien No, 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 no Frena Vale Frena Igual lo puedo guiar, eh Sí, sí, lo puedo guiar ¿Cuál es el problema? Claro Push Eh... Push me Na, 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 na Na, 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 na Get mine satisfaction Joder, de verdad No me puedo creer que esto sea tan complicado, eh Eh... ¿De verdad? ¿Por qué es tan difícil esto? ¿Por qué es tan difícil esto? Vale, espérate Vale, 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 vale Ahora sí voy a poder, eh Atentos, atentos, atentos Madre mía Las liadas, eh Madre mía Las liadas, eh Vale, todavía no se puede A ver Debería salirme Joder Madre mía Lo que me ha costado Vale No sé si se puede hacer de otra manera más fácil Pero... Aquí tenía gas, ¿verdad? Esto es importante No vayamos a perderlo Y el otro tema es Que no sé si va a ser Funcional El líquido de refrigerante Voy a dormir aquí, eh Voy a dormir aquí A ver si con un poco de suerte Eh... Se hace todo Se hace todo de día Se hace... Bueno, pues el día nos ayuda un poco más, ¿no? Bueno, no es de día Pero podemos ir ¿Funciona el líquido de refrigerante? O sea, ¿funciona el agua? Tiene pinta de que sí, ¿no? Bueno, por lo menos de momento Vale, ahora tengo que encontrar más agua Pero mucha agua Para satisfacer las necesidades Del... Mías y del coche ¿Cuál es el problema? El problema es Que no sé si va a ir bien el agua En el líquido de refrigerante Y no sé Qué es líquido de refrigerante Creo Que me dijisteis que el alcohol Podía funcionar como líquido de refrigerante Yo no lo sé muy bien Ahora lo miraremos Comprobaremos A no ser que me cargue Nada Hombre De momento parece que Va aguantando, eh De momento parece que va aguantando Vale, cuidado que hay una piedra aquí delante ¿A cuánto voy, chaval? Hostia, voy demasiado deprisa, eh Voy a levantar un poco el pie Vale De verdad no me voy a encontrar nada En todo el camino, tío Molaría arrojar un bioma lleno de... De árboles o algo, eh Pero no tiene pinta, eh No hay ninguna casa Ninguna construcción No hay nada Puede ser que sea la peor semilla de todo Long Drive Que yo no me haya... Es que las torres esas ¿Para qué voy a ir, no? Si no puedo... Si no puedo subir Bueno Vamos a ver si tenemos suerte De momento está aguantando la gasolina Está aguantando el... El agua que le hemos puesto Voy demasiado deprisa, eh Parece que aquí hay una curva Ras Vale ¿Esto por dónde va? Va para allí No veo nada No hay nada No hay nada para investigar, eh ¿Cómo puede ser? Que no haya nada ¿Qué gracia tiene esto? O sea, simplemente conducir y ya está Pues vaya Bueno, por lo menos tengo gasolina No sé cómo irá ya el agua No sé si se habrá gastado mucha o poca Cuidado aquí, eh Uf Uf, esa piedra La he visto demasiado cerca, eh Esa piedra La vi demasiado cerca, amigos, eh Uf Ahí delante Ahí delante hay algo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahí delante hay... Hay algo ahí delante Perfecto ¿Vale? Jugamos nuestro primer objetivo de hoy ¿Vale? Vale, vale Bien, bien Hay como unos... Pues por ahí Pero... Aquí hay como una casita interesante Vamos a frenar Hagamos el coche Mira, otro carro Uf No sé yo si habrá algo aquí, eh A ver esto cómo va Bueno, de momento aguanta Eh... Hay pan ¿Vale? Balines de estos que no quiero para nada ¿Esto qué es? ¡Oh! Gas Bueno, hay muy poquito Pero lo voy a meter también Es 0,3 Pero bueno Mejor esto que nada, la verdad Vale, lo tiramos por aquí Vale Por favor, dame algo Dame algo bueno Dame algo bueno ¿Esto qué es? Un interruptor ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay ahí dentro? No veo No puedo entrar Ahora, ahora ¡Una nevera! Dime por favor Que hay agua ¿Qué es eso? ¿Esto es piña? Vamos a comer Porque tengo La vida Hiper baja Vale Subiendo la vida Hay algo aquí Nada ¿Esto qué? ¡Oh! ¡Esto es agua, tío! Esto sí que lo necesito Pero esto me está molestando Que flipas Vale ¿Puedo reventar las cajas De alguna manera? No tiene pinta, ¿no? A no ser que la meta aquí Y esta La parte un poco Vale Lo que pasa es que no tengo ningún cubo No tengo cubo Maldita sea, tío ¿Y aquí arriba qué hay? ¡Hay una moto, tío! ¿En serio puedo ir en moto? ¿Puedo ir en moto? Bueno, a ver Esta moto está Para el arrastre Vale Desde aquí No veo nada Es decir Uy, espérate ¿Qué es eso? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale Vamos a ir allí, ¿eh? Vamos a ir allí Pero claro ¿Y puedo beber agua De alguna manera? Hay 32 litros de agua ¿Puedo guardar agua Dentro de esto? Digo yo que sí, ¿no? Vamos a probar A ver A ver Pick up De alguna manera ¿Puedo rellenar esto? ¿Smooth? ¿Puedo rellenar esto? No se podrá, ¿no? Solo se podrá Solo se podrá Con un Estupendo Solo se podrá Con un No puedo beber, tío ¡Ah, sí, 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 sí! Sí puedo beber, sí Vale, vale Frena, frena, frena Frena Vale, vale Sí puedo beber Vale ¿Cuál es el problema? Que no puedo almacenarla, tío Porque no tengo nada Para almacenar Tendría que haber cogido Un cubo o algo Claro, yo no sabía Que había grifos Por ahí El croissant este Me lo voy a zampar también, ¿eh? Uf, estoy bastante bien, ¿eh? Hemos mejorado bastante, ¿eh? Joder Vaya manera de cagar What the fuck, chaval Vale, bueno Vamos a ir Claro Podría rellenar de agua Pero no tengo nada Si hubiera un cubo Podría rellenar Toda la movida de Del líquido refrigerante Pero es que no Es que no, que no Vale, tengo que ir ahí Donde hemos visto, ¿eh? Lo que no Dudo que haya ningún camino, ¿eh? Pongo que tendré que ir Campo a través Me voy a intentar acercar Lo máximo posible por carretera Hasta investigar ¿Qué cojones es eso? ¡Oh! Aquí hay césped, tú Ya, pero el césped es Es malo, ¿eh? Porque no te deja verlo De los alrededores Al ir en cámara interna Uf Vale Bueno, lo ponemos en esta cámara Y listo Vale, pues voy a tener que ir Campo a través Y al haber césped Igual me como alguna piedra O algo, ¿eh? Vale, vamos a frenar Ahí delante estoy viendo Como otra casita Vale, vamos a ir primero A esa casita Voy a ir un poco más lento, ¿vale? Mira, el césped se pisa, tú Voy a ir No, voy a ir primero allí Que está mal Uf, uf, uf Cuidado con el carro Vale, vale Me gusta Me gusta Me gusta Que vayamos descubriendo cosas Voy a apagar el motor Para que no se caliente Ni gastemos agua Me gusta ir descubriendo cositas, ¿eh? Vale, aquí abajo La cosa baja un huevo Vamos a ver Que no nos comamos ninguna piedra Eso tiene pinta Como de zona militar, tío No sé qué habrá ahí Pero me gustaría encontrarme algo tocho Molaría encontrarse otro coche Pero claro Hacer todo el cambio a otro coche Igual es un poco follón, ¿no? Puede ser que sea un poco movida, sí Vale Eh... Luego sabré por dónde he venido Yo creo que sí, ¿no? Para ir a la siguiente casa Vale, nos estamos acercando No sé qué es lo que va a haber aquí Pero ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a guardar Voy a guardar, ¿vale? Porque yo no sé qué me puede pasar Este juego es muy... Muy, muy imprevisible Y voy a pegar aquí Un auto guardado De... De... De dos pares de narices Ahí está Continua Vale Nos frenamos Y ya estamos aquí Vale Estoy viendo más agua por aquí No hay ningún cubo de momento A ver, ¿qué hay por aquí? Hay camas Y hay como una galleta, ¿no? Galleta que me voy a comer Que me está bajando la vida Demasiado deprisa No sé por qué Un... Con esto puedo quitar La sangre de... No creo, ¿no? ¿Puedo limpiar la sangre con esto? No tiene mucha pinta, ¿verdad? No, qué va Qué va, qué va Me he flipado yo Me he flipado Eh, vale Hay agua Hay una llanta Pero tengo que ir para arriba Igual aquí arriba hay algo más Vale El otra cama aquí Uy Uy Vale Uy, 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 uy Esto me gusta Esto me gusta Vale El gas lo vamos a dejar aquí Para cuando volvamos Vale El gas lo dejamos ahí Para cuando volvamos Y... A ver si tenemos suerte Y encontramos algo más ¿Aquí qué hay? Eso no sé lo que es Pero me voy a subir aquí arriba Eso es, eso es Perfecto Uy, hay una puerta No hay nada Hay una puerta que no No te lleva a ningún sitio Muy bien Es como una torre de vigilancia Aquí tampoco hay nada No sé narices Qué narices es esto, eh Esto Esto qué es? ¿Qué es esto? Esto es para limpiar Hay un retrete Muy bien Y ya está Vale, vamos a hacer una cosa Igual lo he tirado demasiado lejos Y luego no lo encuentro, eh Es posible que vaya a pasar eso, eh Bueno, es posible o no Es bastante posible Aquí abajo no hay nada, ¿verdad? Uf Uf ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, 10 balas Nada, pero no tengo pipa Así que Comemos No sé para qué quiero eso Si no tengo pipa Vale Y me voy He visto como unas cosas raras Detiva de esto No voy a saltar Porque igual me reviento Y no me interesa Pero esto sí que me va a interesar, eh Vale Esto sí que me va a interesar Porque igual Aquí sí que puedo guardar agua Bueno, vamos a Vamos a investigar Lo primero que vamos a hacer es Rellenarlo De gasolina Fil Vale Y yo ahora si esto lo abro Puedo, eh Almacenar agua aquí dentro A ver Vamos a abrirlo No tiene pinta, la verdad No, no, no creo que tenga mucha pinta esto, eh A ver 50 litros, ¿sabes? Qué va Esto ni de broma Se llena Ni de broma, tío Qué lástima, eh ¡Ah! Sí se está llenando, tío Se está llenando, tío Qué gozada, tío Qué gozada, tío ¡Buah! Hemos triunfado, eh Hemos triunfado, tío ¡Buah! Acabamos de triunfar Duramente, eh Acabo de triunfar Muy duro, tío Vale Pues tengo otro, eh Bueno, tengo otros dos más Lo que pasa es que, claro Son 20 litros Y no me va a entrar Pero Vaya triunfada, tíos Vaya triunfada, tíos No hay otra explicación para esto De decir que ha sido una triunfada del copón, eh ¡Buah! Sí señor, chaval Me voy a llevar 40 litros de agua, tío 40 litros de agua, tío Perfecto ¿Vale? Vale Voy a triunfar, tío Vale Esto Me lo llevo Pero vamos Como el que no quiere la cosa Esta rueda Si la podemos sacar algún día La voy a dejar aquí Eso es Y esto que Esto no tiene nada tampoco Vale Pues entonces Esto Lo vamos a guardar aquí Como oro Como oro, chaval Ahí está ¿Cuántos litros son los que faltan? Seis, ¿no? Pues me los llevo aquí también Ya ves que sí, chaval ¿Vale? Vamos ahí Abrimos Vamos a moverlo un poco Ahí está A ver ¿Entra? Entra Vale Nos lo llevamos ¡Buah! Si lo hubiera sabido Me llevo la otra también No me acordaba yo de esto, eh Vale Nos vamos ¡Buah! Ya ves, chaval Triunfada, eh Pero qué triunfada, chaval Ya ves Perfecto ¿Y por dónde he tirado La movida esa? Encuéntralo Encuentra Aquí está Vale Esto ¿Qué puedo hacer yo con esto? No creo que pueda limpiar, ¿no? ¡Ay! Lo he limpiado, tío Sí, señor Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno De verdad Esto está siendo increíble He limpiado la sangre He cogido un montón de agua Ahí arriba había algo Que no lo he mirado Pero me da igual Porque Bueno, igual si me tiro desde ahí No me hago daño, eh No me voy a ir de aquí Sin saber Qué narices hay ahí, eh Vale No me voy de aquí Sin saber Qué hay ahí arriba Porque sin teoría Ah, bueno, bueno Puedo entrar por la de al lado Vale Vale Aquí hay una Aquí hay una puerta Pero claro Ir por aquí Vale Aquí hay pan Que me lo voy a Hostias Un cargador, tú Encuentra luego ese cargador Vale, comemos ¿Y esto qué? ¿Es una caja? Ah, es una simple caja, tío Va Es una simple caja Y ahora como bajo Me voy a matar, eh A no ser Le hagamos aquí La extraña Y ahora yo hago Y me Uff Vale El cargador Ni idea de dónde estará Ya os digo que sí Ese sí que lo hemos perdido Pero Me da igual Porque Es que metralleta Tampoco necesito de momento Vale Vámonos para el otro lado Vamos para el otro lado Que creo que está hacia allí, eh La otra casita que hemos visto Tenemos agua para poder sobrevivir Tenemos agua para meter Si hace falta refrigerar Tenemos gasolina Tenemos comida Vamos bien Hemos limpiado la sangre Vamos bien, vamos bien Me ha gustado este sitio, eh De hecho por ahí abajo Creo que he visto otro Ha sido bastante Ha ayudado bastante, la verdad Creo que por ahí abajo Había otro Pero quiero ir a la otra zona Que había como una casa por aquí A ver si la vemos Porque es que no sé dónde estaba Igual también os digo Que estaría bien dormir, eh Ahora que se está empezando a anochecer Y no veo nada Estaría bien dormir, eh La otra casa No sé dónde anda Y ahora no se ve Si hay piedras o qué hay Y una piedrecita Me la puedo liar, eh Voy a dormir, eh Voy a dormir Voy a dormir, voy a dormir La otra casa Es que No sé dónde está No la veo Creo que está ahí Creo ¿Cómo que can't sleep yet? Ahí, ahí Duerme, duerme Duérmete ahí Por favor Que sea de día ¿Vale? ¿Vale? Está ahí Es una gasolinera eso Ah, no Es una como la Como la de antes No, no es igual Es parecida Vale Suerte Que me he frenado aquí Y he mirado Porque si no La perdemos Que no se ve nada, eh Dios, no se ve nada No sé qué es esto Pero tiene buena pinta, eh Vale Frenamos Y nos bajamos Una Para empezar ¿Esto es una nevera ¿O qué es esto? No sé Pero esto me lo como Sí, sí Esto es una nevera ¡Oh! ¿Nada? Chocolate Perfecto Tengo el cupo cumplido Vale Voy full de comida Aquí tiene que haber algo, eh Hostias Uy, 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 uy Lo que hay aquí Uy, 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 uy Lo que hay aquí ¿Qué es esto? Tanque de aceite Un sombrero Una rueda guapísima ¿Esto qué es? Gas y oil Esto no me interesa Vale Una escopeta ¿Esto qué tiene? ¿Qué tiene esto? Gas y oil Tampoco me interesa Buah, chaval Un teclado Llantas Coolant Pero esto no es para mi coche ¿Verdad? Hostia, tío ¿Qué es todo esto, tío? ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto, tío! Dios mío, tío También os digo Que no sé Si hay muchas cosas De por aquí Que se puedan aprovechar, eh Aceite Aceite En los comentarios Si veis algo Que se pueda aprovechar Decídmelo, ¿vale? Es que esto es Esto es Diógenes, eh Estas ruedas me gustan Me las voy a llevar Esto es Diógenes Pura y dura Qué asco, tío ¿Esto qué es? No, un parachoques trasero Es que aquí hay como motores Que no tengo ni idea De qué son Pero No creo que No creo que me valgan Para mi coche El capó sí que me va a valer, eh Que está nuevo A ver Este capó me vale Aunque no sé si va a encajar A ver Madre mía, tío ¡Dios! ¿Esto es un capó? ¿Qué es esto, tío? Digo yo, ¿no? Pero no me deja montarlo Ah, pero lo monto del revés Es claro A ver Esto es un capó, tío De hecho le va bien, ¿no? ¿Por qué no me deja montarlo? ¿Por qué no me deja montarlo? No entiendo nada, eh De verdad Pero si le va bien, ¿no? Vaya basura, tío Me han timao Pues nada Tenemos este Eh... Uy, 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 uy Bueno, no sé por qué no me deja montarlo Aquí hay demasiadas cosas, chavales Yo no sé qué me tengo que llevar, eh O qué no ¿Esto qué es? ¿Otro capó? Este no entra Vale, las ruedas Las ruedas son guapas Estas sí que me las voy a llevar, eh Digo yo que se podrán Muy bien Una pierna por aquí A ver La llanta La llanta tengo que Desmontarla, ¿no? Eso es Montarla aquí ¿Por qué no me deja montarla? ¿Por qué no me deja montarla? Porque igual son ruedas Ahora, ahora ¿Vale? Vaya refacherito, eh Refacherito Vale, me voy a llevar la otra Porque hay otra Vale, estamos tuneando el coche, eh No, no Ahí está Esta ya viene con llanta Y no está todo oxidada ¿Vale? Voy a poner justo detrás Fuera el tapacubos Y fuera la rueda ¿Vale? Y vamos a meterle Esta ¡Perfecto! Vale, es que hay tantas cosas Que no sé qué más llevarme El chorizo este me lo voy a llevar El chorizo cantín, palo Molaría ponerle una tapa a esto Para que no volara nada Pero Está complicado La puerta Hay una puerta Esta puerta no me vale Es que quedará fatal, tío Aceite Lo que no veo yo hoy Es líquido refrigerante ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, chocolate Vale, eh Vale, eh ¿Y esto? Esto es un chupa chup de mierda, tío Qué asco Es que no veo nada más aquí Que me valga, eh Todo lo demás es Chatarra, tío A no ser que ¿Aquí hay algo? Vale Pues venga Nos vamos Nos vamos a ir Porque es que me estoy hasta poniendo Un poco nervioso, eh De la de movidas que hay aquí Si hay algo importante Me lo decís, ¿vale? Joder Madre de Dios Vale Me voy Nos vamos Hacia allí, ¿no? Porque es por donde estábamos A ver, ¿dónde está la carretera? El carretero está por allí Porque hay retretes En las partes superiores No he mirado la otra La otra katana Pero bueno, eh Estamos tuneando hasta el coche Y todo, eh Con ruedecitas De color blanco Vale No vamos mal, eh Estamos provisionándonos Bien de cosas Tenemos agua Tenemos gasolina Tenemos de todo, chavales Así que Pues vamos a seguir un poco más A ver qué encontramos A mí nos digo Que no tengo mucha esperanza más Porque ya me he encontrado Bastantes cosas Entonces Estos juegos Cuando te encuentras Todas estas cosas Ya luego Pasas mucho tiempo Seguro Sin encontrar de nada Me lo estoy viendo venir Bueno, de momento No vamos mal Tengo 40 litros de agua, eh Voy a apagar el motor Por si acaso Que no se caliente nada La gasolina Se nos está acabando De hecho Casi no tengo Así que voy a tener que poner Pero llevo un bidón De gas, ¿verdad? El bidón que llevo Es de gas, ¿no? Digo yo No hay nada ¿Veis? Lo que os he dicho Que no hay nada por aquí Como es una bajada Pues me la puedo ahorrar Así ahorramos Combustible Ahorramos Uf Eh... Líquido Agua Y ahorramos de todo Molaría encontrar Otra zona de estas, eh Tan guapas, tío Molaría encontrar Otra zona de estas Tan guapas ¿Solo hay una carretera O hay más de una? O sea, ¿solo hay una ruta De estas de carretera? ¿O hay más carreteras? Es que no tengo ni idea Yo siempre he visto la misma Yo sigo el camino Que es donde me han dejado E intento sobrevivir en él Vale Pues a priori Veo por allí al fondo Como una torre Buah, chaval Me voy a volver a meter En todo el desierto, eh Me voy a volver a meter En todo el desierto Hay otra torre ahí abajo Pero no es de las torres De las que estamos acostumbrados A ver No sé No sé si esa torre Estamos acostumbrados A verla o no Es un tanto extraña Voy a ir a mirar Cuidado ¿Vale? Vale, vamos a ir a mirar Esta torre A ver qué hay aquí Acordémonos De por dónde Por dónde es la carretera Porque si no Es que las torres estas No sé ni para qué las metes Si no se puede subir Hombre, digo yo que en algunas sí Igual no en todas Pero en algunas sí Veremos Vale Estamos llegando Las piedras Es que las piedras Las carga el demonio, eh Está como aquí Muy hundida Para abajo Nos vamos a volver a meter En todo el desierto, tío Con lo bien que se está aquí En la zona del césped Que no hace tanto calor ¿Qué es esto? Uy, 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 uy ¿Esto qué es? ¿Una cruz? ¿Una cruz? ¿Quién ha muerto aquí? Ahí ha muerto alguien, eh Vaya ligada, chaval No sé qué pinta esa cruz Ahí en medio, eh Igual es un easter egg o algo Tengo una idea Esta torre No sé si es igual que el resto Pero tiene pinta de que no ¿Cuál es el problema? Que seguro que llegaremos Y uno se podrá subir Es que estoy 100% seguro, tío Estoy 100% seguro, tío Hemos robado varias ruedas Para el coche Me gusta Hemos robado varias piezas también Lo único que tenemos Que encontrar ahora Pues estaría Que encontrar otro coche De hecho creo que también Hay camiones, ¿no? Y motos Porque hemos visto una motilla ahí En esta torre No se va a poder subir Seguro, tío Qué lástima Porque estaría guapo Poder investigar las torres Estaría bastante bacano Además nos estamos Yendo súper lejos, eh Cuidado aquí Que hay como un Una bajada Bastante interesante, eh Nada, esta torre Es como las Como las O igual No, eh Igual no es igual Que el resto, eh Porque tiene ahí Como una cosa Que brilla de color blanco Y arriba como una antena Igual sí se puede subir, eh Hostia, dime que sí Por favor Sería increíble Terminar el vídeo Subiendo una torre Guapísima ¿Por qué brilla eso? ¿Será como algún panel? Ah, es una luz En serio No se puede subir Por ningún sitio, tío En serio, tío Es agua, tío ¿Por qué hay agua aquí? Ah Porque esto es un depósito, tío Esto es un depósito de agua No es una torre, tío Esto es un depósito de agua No es una torre, tío 150 litros ¿De cuántos? De 20.000, chaval Es un maldito depósito de agua, tío Buah Brutal Voy a guardar Lo primero que voy a hacer Va a ser guardar Bastante, bastante bacano, eh La rutita de hoy Hemos robado cosas para el coche Lo hemos mejorado Tenemos un montón de agua También tenemos aquí El bidoncito este Que nos va a proporcionar ¿Se supone que no es proporcionado? Bueno, tengo 10 litros solamente de gasolina, eh Hostia Cuidado Hay que encontrar gasolina Chavales Espero que os haya gustado Las nuevas ruedecitas del coche Lo hemos limpiado Lo hemos dejado bastante bacano Vamos a intentar pintarlo para la próxima Y encontrar más piezas Si os ha gustado Pues ya sabéis Like, suscripción Activad la campanita Manda un besito Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!